8.000 kilos de pólvora fueron incautados por parte de la policía en la avenida Simón Bolívar en Valledupar. Estos elementos iban a ser distribuidos en diferentes sectores de la capital de Cesar. En atención al cumplimiento del plan Navidad, en esta Navidad Mi Familia es Colombia, el Departamento de Policía Cesar con su grupo de protección a la infancia y adolescencia realizó jornadas continuas encaminadas a disminuir los casos de niños, niñas y adolescentes quemados durante estas festividades, lo que permitió la incautación de pólvora. Mediante labores de registro y control en la avenida Simón Bolívar, se observó a una persona vendiendo al parecer juegos pirotécnicos y al observar la presencia policial, arrojó una caja y emprende la oída. Al verificar el contenido de la caja, se observan 18 velas cracker, 20 paquetes de bengala, 8 paquetes cohete luna, 40 paquetes de metralletas, 2 metralletas tipo pólvora por 200 tiros, 54 totes, 17.4 golpes, 142 triquitraque, con un peso aproximado de 8.000 gramos de pólvora, avaluados aproximadamente en 2 millones de pesos, elementos que estarían preparados y listos para ser comercializados. ServiTaxis ValleMovil, tu mejor opción, pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.